Para dividir, primero se le coloca el número 1 abajo de este número 3 para que se convierta en fracción. No te olvides que a cualquier número siempre se le puede colocar el 1 debajo. Ahora sí dividimos. ¿Cómo se divide? Siempre primero se multiplica esta diagonal. 9 por 1 sería 9. Ahora multiplicamos esta otra diagonal, 8 por 3, 24, pero lo vamos a dejar indicado como 8 por 3. ¿Por qué? Para simplificar más fácil. Para simplificar esta expresión, buscamos arriba y abajo algún número que se pueda simplificar. A ver, por ejemplo, arriba el 9, ¿con quién se podría simplificar abajo? Solamente con el 3, ¿verdad? Porque el 3 tiene tercia y el 9 también. Podemos simplificar así porque abajo hay multiplicación. A ver, sacamos la tercia. Tercia es como decir divídelo entre 3. 9 entre 3, 3. Abajo 3 entre 3, 1. Listo. Arriba quedó 3. Abajo alguno tendrá tercia. No, ¿verdad? No, ninguno tiene tercia. Así que ya no se puede seguir simplificando más. Así que arriba quedó 3 y debajo 8 por 1 quedó que sería 8. Respuesta. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.